¿Te viste feo en algún momento? Siempre estaba el miedo de venir a jugar acá, de lo que, como dije recién, lo que significa la altura, empezar perdiendo un acero tan rápido, y bueno, por suerte pudimos reaccionar rápido, hacer el empate, ponerlo en ventaja rápido, y después creo que manejamos bien. No dejá de sorprender a tus compañeros, a la gente, sin embargo, algunos pueden decir Messi no juega un partido importante, uno discute siempre con los que dicen eso, y seguramente vos del otro lado los mirás y decís, ¿qué están diciendo, no? No, la verdad que hoy, por hoy, estamos tranquilos, conseguimos el objetivo que es lo más importante. Creo que todo este momento que tuvimos un poco alejado de la prensa y de la gente, sirvió para acercarnos más, creo. Después de esto creo que es importante que nos unamos, todos queremos lo mismo, todos queremos que a la selección le vaya bien, queremos disfrutar, queremos intentar dar lo mejor en el Mundial y obviamente poder conseguirlo, y creo que si todos vamos de la mano es mucho más fácil. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje?